El Inpertor de Gamero El Caso de la Carretera El Caso de la Carretera Seguro que eso es verdad Bueno, y es que el Inpertor de Gamero Verdaderamente que entre más días está más bruto Está igualito a Lucho Radio A Capulina, hombre Iban a pavimentar la carretera de Gamero Y mandaron un Marconi de Bogotá Que todo el que trabaja ahí Tiene que ser de Gamero Y llegó el supervisor Bueno, que entre primero Su nombre Juliabel Torres Bueno, vea Tiene cuero Tiene tacón Tiene cordón Tiene suela Y se pone en los pies ¿Qué? Dice Juliabel Torres Esa vaina es zapato Ok Que entre segundo Cuando Juliabel Torres salió Dice el inspector de Gamero Julio, ¿qué te preguntaron? Dice Julio Esa vaina es facilita, hombre Todo lo que te pregunten Dice que es zapato Bueno, el segundo, pues Su nombre No Yo soy el inspector de Gamero Bueno Lo pone la gallina Es blanco Se frita Se come Dice el inspector Tiene cotón No, señor Ah, entonces Esa vaina es bocacino Lo invitaron Para los 450 años de mate Para que dijera el discurso Y se montó en la tribuna Dice el inspector Pueblo de mate Pueblo de grandeza Por aquí pasaron grandes hombres Como Simón Bolívar Córdoba Sucre Atlántico Magdalena Cundinamarca Y Cesar Una vez Se lanzó a la política Y sacó Tres votos Y dice la esposa Venga acá, carajo Vamos a arreglar esta vaina Tú tienes que tener ¿Qué quería? Una vez Fue con el doctor Octavio Pantoja A un restaurante Donde vende el marico Y dice el mesero ¿Usted qué desea, doctor? Dice el doctor Pantoja A mí me traen Un plato de langota Y usted, señor Dice el inspector de Gamero A mí me da la misma vaina Pero de la ancha Como tiene más de 20 años De ser inspector Le dieron un pasaje De gratificación Y se fue para Cuba Y a los tres días Estaba aburrido Dice el inspector Bueno, ¿y ahora Qué carajo voy a hacer yo? Y en eso Vio un camión llenito de gente Que decía Abajo Fidel Castro Abajo Fidel Castro Dice, yo me voy a montar aquí Para gritar la misma vaina Y comenzó Abajo Fidel Castro Abajo Fidel Castro Y en eso vio que el camión Salió fuera de la ciudad Dice el inspector Oye, ¿y nosotros más dónde vamos? Dice el tipo Vamos para el paredón Una vez llegó un expendio de carne Y le dijo al carnicero Despachame dos kilos de carne De la cara Llegó el carnicero Le despachó Dos kilos de lomo fino Dice el inspector ¿Cuánto es? Dice el tipo Dos mil seiscientos Dice, no señor Yo te pedí hue carne Pero de la cara a la vaca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no señor Dice, no señor